SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA, Buenos días. Señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Alberto Garre, señora presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, señorías, permítanme que en primer lugar salude a las diferentes autoridades, miembros de organizaciones, asociaciones, colectivos, plataformas murcianas y murcianos que nos acompañan. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a la casa de todos los murcianos. De igual forma, quiero saludar a quienes nos siguen a través de las nuevas tecnologías y, de manera especial, a quienes nos ven desde la distancia por haber tenido que emigrar debido a las dificultades, unas dificultades que vamos a solucionar con visado talento para que puedan volver a casa cuanto antes. Desde una preocupación que nos une y que, por mucho que algunos se empeñen esta mañana en evidenciar y en utilizar como confrontación, no lo van a conseguir. Nuestro objetivo tiene que ser que todos esos murcianos que, por las dificultades, han tenido que salir fuera de nuestra región puedan volver a casa cuanto antes y lo hagan porque somos capaces de ponernos de acuerdo y de articular soluciones para que eso sea posible. Antes de comenzar, señorías, a exponer las razones por las que desde el Grupo Parlamentario Popular apoyaremos a Pedro Antonio, Sánchez López como presidente de todas y todos los murcianos durante los próximos cuatro años. Quisiera agradecer a Pedro Antonio, en nombre de mis compañeros, la confianza depositada en todos nosotros y en este portavoz para integrar y defender un proyecto, el del Partido Popular, el proyecto que más avales y confianza obtuvo el pasado día 24 de mayo por parte de todos los murcianos. Señor Sánchez, el Grupo Parlamentario Popular cree en su proyecto, cree en su gestión y cree en su persona. Del mismo modo que 236.456 murcianos, casi un 40% de los votantes decidieron apostar hace poco más de un mes de manera decidida por el proyecto de Pedro Antonio y del Partido Popular. Fuimos el partido más votado y Pedro Antonio el candidato que más confianza recogió de las urnas. Señorías, la noche del 24 de mayo nos dibujó un escenario político distinto al de los últimos años y era distinto a la par que apasionante y acorde a un tiempo nuevo que desde la elección como candidato de Pedro Antonio ya anunciábamos desde el Partido Popular, mostrando una nueva forma de hacer política, con nuevos equipos y nuevos proyectos que a tenor de los resultados encajan de manera ampliamente mayoritaria con el sentir de casi un 40% de los murcianos que nos expresaron su apoyo durante las pasadas elecciones. El Partido Popular y nuestro candidato respondieron al mandato de las urnas y mostraron una voluntad de acuerdo desde el diálogo inclusivo y no excluyente, una voluntad para alcanzar acuerdos que aportaran a nuestra región la estabilidad necesaria para no frenar el crecimiento económico y la creación de empleo. La exigencia de esta amplia mayoría requería de respuestas inmediatas, de diálogo, de acuerdos y pactos que antepusieran los intereses de la región de Murcia por encima de los intereses particulares de cada formación política. Un diálogo que ha sido fructífero con Ciudadanos, partido al que aprovecho para agradecer su predisposición para alcanzar acuerdos. El padre del liberalismo conservador, Edmund Burke, conocido, como él mismo afirmaba, por dejarse llevar en sus intervenciones por la humanidad, la razón y la justicia, afirmó que toda clase de gobiernos, cualquier provecho y satisfacción, cualquier virtud y acción prudente, están basados sobre compromisos y pactos. Hago mía la cita de Burke y aprovecho para resaltar la lección de diálogo y entendimiento de humanidad, razón y justicia alcanzada. Anteponemos, como siempre hemos defendido, el interés general al particular y damos el equilibrio y la seguridad necesarios al Gobierno autonómico de la región de Murcia. Una declaración de intenciones, la del Grupo Parlamentario Popular, de instaurar el diálogo permanente y afrontar esta nueva etapa con el firme propósito de ser la llave del consenso. Seremos el eslabón del Gobierno, el enlace del Ejecutivo y la vía por la que sus iniciativas se elevarán ante esta Cámara. Sabemos de la responsabilidad que esta tarea conllevará y, conscientes de ese papel, queremos trabajar por un diálogo constructivo y hacerlo de forma eficaz para estar a la altura de lo que los murcianos nos exigen a todos. Una etapa en la que celebrar antes los acuerdos que las victorias. Pedro Antonio Sánchez expuso ayer el programa de reformas más ambicioso que jamás se ha escuchado en esta Cámara. Reformas para crear más empleo, para mejorar el sistema sanitario, para potenciar la calidad de nuestra educación. Cambios para aportar más calidad nuestra democracia y acabar con determinados privilegios. Un proyecto especialmente participativo, donde gobernar para los murcianos y con los murcianos, haciéndolos partícipes a través de consultas de las decisiones y no olvidándonos de ellos hasta dentro de cuatro años. Un nuevo escenario en el que ser capaces de incorporar lo bueno de la nueva política y apartar lo malo y viejo, por muy novedoso que se pueda presentar. Tan viejo como la actitud que dos formaciones políticas presentes en esta Asamblea han tenido a lo largo de todo este mes y en este propio debate. Una actitud basada en la no aceptación del resultado electoral, considerando más legítimo al votante de sus formaciones que al del resto de los partidos políticos. Las opiniones de quienes representamos al Partido Popular tienen el mismo valor que las que proceden de cualquier otro partido político. Señorías, el valor de los votos es el mismo. Abandonen ese prisma que solo distingue entre buenos y malos, entre rojos y azules. Todos los votos valen por igual, exactamente lo mismo, y tan legítimos como buenos, honrados y decentes son los votantes del Partido Popular como los del resto de formaciones políticas. Lo mejor que podrían hacer es aceptar cuanto antes el resultado de las pasadas elecciones, porque sepan que la única diferencia entre ustedes y el Partido Popular es la suma de los votos. 84.952 votantes más que el Partido Socialista y 153.323 votos más que Podemos. Cambian su manera de ver el mundo. Asuman que la sociedad es mucho más plural que la que nos quieren dibujar, y desde esa sana pluralidad les tendemos la mano para trabajar juntos, ya que de no hacerlo estaríamos cambiando todo para que al final nada cambiase. Haríamos buena la teoría política del gato pardismo. Señorías, no podemos aceptar lecciones de regeneración de quien cuando comenzó en política el que les habla estaba todavía en la guardería. No podemos aceptar lecciones de regeneración de quien se resiste a un cambio, a un cambio generacional expresado en las urnas y con un apoyo sólido y contundente para la formación del Partido Popular. No podemos aceptar tampoco lecciones de regeneración política de quienes a las primeras de cambio cuando han tenido la responsabilidad de gobernar en ayuntamientos como Madrid o como Barcelona. Lo único que nos han mostrado son unas prácticas basadas en el nepotismo. Y señorías, no podemos aceptar lecciones de regeneración de quien sube a esta tribuna y no cuenta toda la verdad. Porque ayer, si algo quedó claro, es nuestra firme intención de cambiar el estatuto de autonomía para eliminar determinados privilegios. Y sabe usted, señor Ulralburo, que no se puede renunciar al aforamiento y hay sentencias que así lo atestiguan. Y de ahí nuestro firme propósito de querer ser igual que el resto de murcianos al que representamos y cambiar las leyes para que esto sea así cuanto antes. A pesar de esa resistencia al cambio que muestran estas dos formaciones, nosotros le extendemos la mano una vez más. Si no conseguimos entablar ese diálogo en los asuntos que más preocupan e interesan a los murcianos, en el empleo, en la sanidad, en la política social, en la educación, estaremos defraudando a quienes configuraron este Parlamento plural y que debe regir una legislatura de diálogo, la novena legislatura, la más plural y la más pactista de cuantas recordamos en la Asamblea Regional de Murcia. Porque, señora presidenta, señorías, gobernar es pactar, pero gobernar no es ceder. Esta célebre frase de Gustave Lebon nos obliga a instalarnos en el diálogo permanente, en la búsqueda de acuerdos, pero también en el respeto a la discrepancia. Discrepancias que no deben existir cuando de recuperar la confianza de los murcianos en sus instituciones hablamos. Transparencia y buen Gobierno deben constituir un objetivo universal. Hablamos de valores éticos aplicados a la gestión diaria y que deben constituir el credo de todo servidor público. Señorías, sin integridad en el Gobierno ninguna política cumplirá su fin de servir al bien común. Esta afirmación del sociólogo John Thompson puede parecer una obviedad, pero es el pilar fundamental sobre el que deben asentarse nuestras instituciones. y decisiones. Ser transparente quiere decir no tener miedo a ser examinado. Quiere decir poner a disposición de los murcianos y murcianas los instrumentos necesarios para que conozcan hasta el último detalle de la gestión pública y sepan cómo y de qué manera se gasta el dinero público. Es también propiciar y abrir nuevos cauces de participación, que sin el menor género de dudas enriquecerán nuestra toma de decisiones. Este modo de trabajar, el que les proponemos, esta nueva etapa que hoy se inicia apuesta por una gestión pública honesta, eficaz e intolerante ante la corrupción. Pero una corrupción y una Administración sobre la que no podemos estar permanentemente sembrando la duda. Una duda que se genera cuando salimos a esta tribuna y afirmamos que hay que revisar todos y cada uno de los contratos públicos durante más de 20 años de gestión del Partido Popular. Entienda, señor González Tobar, que detrás de todos esos contratos seis funcionarios públicos. Hay empleados que han puesto lo mejor de sí con la firme intención de beneficiar a la región de Murcia y no beneficiarse a título individual. Especifiquemos dónde tenemos que poner la lupa, pero no generalicemos, porque al generalizar lo que estamos haciendo es acusar a unos dignísimos empleados públicos que tiene la comunidad autónoma de la región de Murcia. Transparencia, buen Gobierno, participación, antídotos frente a una de las grandes preocupaciones de los murcianos y españoles. Me refiero a la corrupción, corrupción que aborrecemos y sobre la que quiero mostrar toda nuestra repulsa. Debemos trabajar para aislar a quienes se benefician de la confianza de las urnas para beneficiarse individualmente. Como del mismo modo, debemos articular mecanismos que persigan a quien diseñan estrategias destinadas a intentar interferir en la labor de la justicia para menoscabar la credibilidad de oponentes a quienes no consiguen vencer en las urnas. Señorías de la oposición, señor González Tobar y señor Urralbur, abandonen esa estrategia judicial dirigida a interferir sobre las acciones de la justicia. Por más que lo persigan, por más que lo intenten, no conseguirán declarar culpable a un inocente. La justicia siempre prevalecerá. Entierren esa vieja política en la que se encuentran instalados y dejen paso a un tiempo nuevo en el que colaborar y alcanzar acuerdos. Señorías, trabajemos juntos para hacer de la novena legislatura la más reformista de la historia, la etapa más próspera de nuestra comunidad, una etapa en la que abordar retos esenciales como la revisión del injusto sistema de financiación autonómica. Ayer nuestro candidato, Pedro Antonio, señaló esta revisión como una de las metas más importantes, la modificación de estos criterios. Este grupo parlamentario ya se ha puesto en marcha a través de una iniciativa conjunta con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pidiendo una comisión especial que establezca una propuesta consensuada para reclamar la financiación necesaria que nos permita prestar los servicios públicos con las garantías en nuestro territorio. El actual sistema está marcado por intereses políticos, unos intereses que han favorecido unos territorios en detrimento de otros y alejándose de elementos ecuánimes e imparciales. Si cambia la sociedad, cambia la política, el sistema de financiación no puede ser menos. Tenemos que romper con la garantía del statu quo. Hay que poner fin al modelo de 2009, el injusto modelo de Rodríguez Zapatero, por complejo, opaco y gravemente perjudicial con la región de Murcia. Si creemos en una región viable, en la que todos los servicios esenciales estén garantizados, debemos poner fin a la insuficiencia financiera y a la falta de equidad del modelo actual. Les pido que imaginen una región en la que un murciano valga lo mismo que un cántabro. Sueñen con ese escenario y trabajemos para que esa brecha de mil millones de diferencias anuales se reduzca o se invierta. Porque, sin esta justa revisión y financiación, todo será mucho más complicado. Porque complicado es gestionar una educación y una sanidad cuando solo percibimos el 90 % del presupuesto que tenemos que destinar a ella. Pero pese a esta nefasta financiación, señorías, y con todo lo que se ha cuestionado, debemos sentirnos orgullosos de la gestión realizada, una gestión que siempre antepuso a las personas al déficit y que, al analizarla, observamos cómo se sitúa –y estos son datos de ayer– como la tercera en gasto por habitante. Unos datos que, además, se ven refrendados a la hora de recoger las valoraciones de los usuarios en atención hospitalaria y en atención en centros de salud. Unas notas que alcanzan el 8,4 en atención hospitalaria y el 7,9 en atención en centros de salud. Unas notas que evidencian que tenemos un sistema de salud con una extraordinaria salud, un sistema de salud con extraordinarios profesionales y un sistema de salud que, a pesar de las dificultades en materia de financiación, ha sabido gestionarse y ha sabido sobrevivir a las dificultades de estos últimos años, insisto, y anteponiendo y poniendo hoy el acento sobre los extraordinarios profesionales que tenemos en nuestra sanidad. Profesionales, y permítanme que aquí haga un halago, que han decidido en muchos casos incorporarse a las filas del Grupo Parlamentario Popular. Personas como Domingo Coronado, Encarna Guillén o Molina Boix atestiguan que tenemos una extraordinaria salud y que el Partido Popular ha realizado una muy buena política a nivel sanitario. Y si inalterable es la búsqueda de la excelencia educativa, una excelencia ligada a ansias de libertad, tal como expresaba la educadora médica italiana, María Montessori, afirmaba que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Señor Urralburu, nuestro compromiso no es con una determinada universidad. Nuestro compromiso no es con un colegio sí y con otro no. Nuestro compromiso es con la libertad. Ese es nuestro compromiso en materia educativa, señor Urralburu. Esa libertad es la que demandamos para nuestros centros. Libertad ligada a la calidad, a la apuesta decidida por ofrecer a nuestras generaciones más jóvenes todas las oportunidades del sistema. Queremos estudiantes que puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de jóvenes y profesionales de cualquier parte del mundo. Nuestra sociedad, nuestro mundo es cada vez más globalizado y pensar en pequeño nos debilita como región. Por eso, la apuesta decidida de Pedro Antonio por el bilingüismo, por el análisis permanente de los resultados, por la rendición de cuentas, la vinculación entre el mundo exterior y el educativo, establecer sinergias es fundamental en esta nueva etapa. El pacto por la educación o la elaboración de la estrategia de la calidad educativa son dos muestras de la voluntad de diálogo y consenso que deben definir la nueva educación en la nueva región de Murcia. Una educación que no distingue ni establece sesgos. Una educación que no depende del color político de los padres a la hora de aplicarla en nuestra comunidad autónoma. Señorías, si la sanidad y la educación constituyen dos pilares fundamentales que nos definen como sociedad, la atención a los más desfavorecidos nos define como personas. Mucho se ha hablado esta mañana aquí de estadísticas. Nuestra obsesión, la obsesión del Grupo Parlamentario Popular, no solo se basa en mejorarlas, sino en evitar que algunos desaparezcan de ellas. La pobreza, señorías, no es patrimonio de ningún partido. No hagamos enfrentamiento ni instrumentación política de la misma. Nuestro deber es que nadie se quede atrás y la solidaridad defina nuestros carácter como murcianos, apostando firmemente por las personas. A los más vulnerables tenemos que ayudarles a recuperar la confianza en el futuro, ofreciéndoles la cobertura económica, los recursos y el apoyo social y emocional que necesitan para garantizar su bienestar. Son muchas las personas que sufren y han depositado sus esperanzas en nosotros para que encontremos una solución a sus problemas. Afirmaba ayer en su intervención Pedro Antonio que una sociedad que progresa puede y debe dedicar parte de su riqueza a cuidar de sus miembros más débiles. Este firme convencimiento y la aplicación de medidas que fortalezcan el crecimiento económico de forma sostenida nos permitirán desarrollar las iniciativas que por justicia defendemos y que ya han sido registradas en esta Cámara como el Pacto por la Pobreza. Resalto la iniciativa del Pacto por la Pobreza porque fue la primera iniciativa que se registró en esta novena legislatura y fue también la primera iniciativa que registró el Grupo Parlamentario Popular. Y a esta iniciativa siguieron más compromisos. Compromisos para tener una ley de la discapacidad, una ley de servicios sociales, un pacto contra la violencia de género y, por supuesto, medidas para apoyar a la familia, eje central de nuestras políticas. Hablar de familia es hablar de vida, es hablar de defensa de la vida, es hablar de valores, es hablar de educación, de solidaridad, de estabilidad y, sobre todo, de futuro. Nos satisface como grupo el compromiso de nuestro candidato Pedro Antonio de desarrollar un plan regional de apoyo a la familia. Y si poner en marcha nuevas medidas nos satisface, reconocer que existen cosas que mejorar representa un reto y un acicate. Afirmaba Cicerón que todos los hombres pueden caer en un error, pero solo los necios perseveran en él. Nosotros no haremos de la desigualdad el centro de nuestro debate político, aunque corregir las desigualdades será el centro de nuestro trabajo. Desarrollar la renta básica, la ley de dependencia y continuar con políticas que frenen la pérdida de viviendas y de dignidad marcan desde ya nuestra hoja de ruta más inminente. Y no encontrarán señorías en este grupo enfrentamiento cuando de los más necesitados hablemos. La nueva política nos obliga a trabajar juntos en la identificación de los problemas y en la búsqueda de soluciones inmediatas. Esto es lo que entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular por la nueva y buena política. Señorías, ayudar al más débil generando al mismo tiempo las oportunidades que le permitan realizarse y no depender de la Administración. No existe mejor política social que facilitar un empleo, el poner a disposición de la sociedad las herramientas necesarias para crearlo. Debemos consolidar una tendencia positiva que nos ha permitido reducir nuestro número de desempleados en más de treinta mil personas desde el máximo alcanzado en febrero de 2013. Tendencia positiva que trabajaremos por mantener todo lo que hagamos y todo lo que decidamos tiene que tener como objetivo la creación de nuevos puestos de trabajo, una vez atajada la sangría del desempleo heredada del anterior Ejecutivo. Esta tendencia debe continuar hasta alcanzar el objetivo que Pedro Antonio nos marcaba en el día de ayer y que pasa ya a ser nuestra obsesión, alcanzar los seiscientos mil ocupados al final de esta legislatura. Para favorecer estas cifras, señorías, hay que poner a la región a trabajar, impulsando medidas que favorezcan la implantación de nuevas empresas y consoliden el asentamiento de las existentes. Nos sumamos al anuncio de convertir a la región de Murcia y la comunidad autónoma con menor fiscalidad de todo el debate español. El primer objetivo en este sentido es eliminar el impuesto más injusto de cuantos tenemos en la región de Murcia. Me refiero al de sucesiones y donaciones, un impuesto que será eliminado para particulares y para empresas, especialmente para particulares y también para empresas que generen empleo. Y un impuesto que, gracias a la gestión económica de los últimos años, a ese equilibrio presupuestario del que hoy se duda en esta Cámara, pero que ha conseguido estabilizar un país como España y abocar al precipicio, al no aplicarlo a una nación vecina como es Grecia, es lo que nos permite hoy afirmar que somos capaces de ser creíbles y que vamos a ser capaces de bajar los impuestos. Señora presidenta, señorías, estas y otras medidas que ustedes conocían ayer serán posibles a ese éxito al que hacía referencia. Comprobarán que ese trabajo que nos va a permitir bajar los impuestos, ese sacrificio de los últimos años, queremos revertirlo cuanto antes en los ciudadanos, que el dinero esté en el mejor sitio posible, que es en el bolsillo de cada uno de los murcianos y murcianas. Ese reto que nos tiene que conducir juntos a tener la mejor fiscalidad de España, para que nadie duden en padronarse en nuestra región, para que todo el mundo contribuya con los tributos y contribuya al sostenimiento del estado y el bienestar de todos los murcianos. Necesitamos una fiscalidad atractiva. Necesitamos que las empresas se asienten en nuestra comunidad autónoma. Necesitamos bajar los impuestos, para que no pueda nadie tener la tentación de estar empadronado en comunidades autónomas que tengan régimenes forales, que tengan una mejor fiscalidad y que, al final, residan como el resto de murcianos en la región de Murcia, pero no contribuyan con su esfuerzo al mantenimiento de la sanidad, de la política social y de la educación, que después tanto critican. Nuestras empresas, señorías, y las del resto del país deben ver en nuestra región una oportunidad, una atracción para instalarse y para ello debemos de sumar esa fiscalidad ventajosa. Y si el tiempo, señorías, al que les decía, es distinto, también las acciones y las formas deben de serlo. No es suficiente con repetir lo mismo que conocemos para alcanzar el éxito. Y esto en el mundo industrial y empresarial se llama innovación e investigación. Se llama apuesta por el emprendimiento, se llama ilusión, visión, ganas y respaldo institucional, para que nadie que asuma riesgos carezca de una red que amortigüe su posible fracaso. Voy terminando, señorías, pero no sin antes hablar de agua e infraestructuras. Les he degranado algunos de los grandes retos por separado, pero que, de caminar juntos, restarán fuerza a todo nuestro potencial. Fuerza, progreso y crecimiento, que pasan por disponer de modernas y mejores infraestructuras. Estar bien comunicados supone abrir más oportunidades para el turismo, mejorar las posibilidades de nuestra exportación, de los productos de nuestro campo, ser un punto de referencia para los nuevos inversores y hacerle la vida más sencilla a los murcianos. Estamos en la recta final para culminar proyectos en materia de infraestructuras que se han gestado durante años. Somos conscientes de que planificar, tramitar y desarrollar proyectos como la alta velocidad, el corredor mediterráneo, el aeropuerto o el puerto del Gorguel llevan años de trámites y de dificultades. Pero ahora nos encontramos en un momento en el que esos proyectos se encuentran en el tramo final de su recorrido y nuestro deber es que, cuanto antes, la región de Murcia empiece a recibir los beneficios de su puesta en funcionamiento. De esta manera, habremos superado uno de los déficits que, durante años, hemos arrastrado, como sucede con el agua. A los diputados del Partido Popular nos gustó escuchar a Pedro Antonio Sánchez cuando dijo ayer que, en materia de agua, va a exigir que se apruebe un gran pacto nacional. Muchas veces yo me he preguntado e imaginado, y muchos ciudadanos también lo harán, cómo es posible que un problema como el agua, con una solución tan sencilla, que llegue el agua de donde sobra a donde hace falta, haya cogido unas derivadas tan complejas. Sin duda, estamos ante un ejemplo que refleja uno de los paradigmas de nuestra época, el paradigma de la complejidad. Las situaciones, las circunstancias van avanzando en direcciones que hacen complejas y prácticamente irresolubles cuestiones sencillas de resolver. Pero no nos vamos a dejar vencer por este paradigma. Para solucionar el déficit típico de la región de Murcia, tan solo hace falta aplicar el sentido común y la normalidad. Una normalidad y un sentido común al que les invito a los 45 diputados de esta Cámara para que todos juntos nos sumamos en la más grande de las reivindicaciones que tiene nuestra región, y es que llegue el agua de donde sobra a donde nos hace falta, porque donde hace falta es en la región de Murcia. Señorías, desde mi grupo hemos intentado darles argumentos razonados de por qué nuestro candidato, Pedro Antonio, es la persona que tiene que liderar esta nueva etapa en la región de Murcia. Defendemos a un candidato con experiencia, honesto, a un candidato con ideas innovadoras, dispuesto a afrontar un tiempo de cambio, a liderar la revolución tranquila que nuestra región necesita para dar paso a un tiempo nuevo y moderno. Hoy, señorías, este grupo parlamentario acude a esta Asamblea no para escribir y revisar la historia, sino para diseñar el futuro. Queremos que esta sea la legislatura de las reformas, un tiempo nuevo en donde tenemos la extraordinaria responsabilidad de poner solución a los problemas que preocupan a nuestra sociedad. Los murcianos nos están esperando. Trabajemos juntos y miremos al futuro esperanzados. Vamos a darles una razón para volver a creer en nosotros, para sentirse orgullosos de sus instituciones y de sus políticos, de su región. Levantemos juntos esta tierra dejando atrás las diferencias que nos impiden ser más. Todos somos conscientes de lo que nos jugamos y todos somos necesarios para la nueva región de Murcia que soñamos. Ayer, uno de los portavoces de la oposición nos acusaba, acusaba al señor Sánchez de contar un cuento. Yo creo en ese cuento. Y trabajaré con mi grupo para que en unos años, unos pocos años, todos contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que fuimos protagonistas principales de un relato, el de la historia de un éxito personal y colectivo, el de la historia del éxito de la Asamblea Regional de Murcia, del próximo presidente de todos los murcianos, si así lo votamos esta mañana, que será Pedro Antonio, y lo más importante, del éxito de la región de Murcia. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA DE MÚSICA DE MÚSICA Muchas gracias, señor Martínez. .